¡Muchas gracias! Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes esta noche y haberles cantado con todo mi corazón Y les quiero decir que he tenido mucha tos y yo pensé que esta noche no iba a poder dar una nota bien Pero ustedes proyectan esa energía y de su alma Porque no hay nada en este mundo que me haga más feliz que venir a cantarles a todos ustedes Quiero que le dieran un fuerte aplauso a mis compañeros y a mi escenario Ellos son mis abuelos de límite Nos vemos muy pronto, Mexicali Regreso con un disco de ranchero para cantarles muchas buenas y bonitas canciones ¡Ya los bendiga! ¡Gracias!